Esa mujer fue mi amiga No, 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 no. Yo no hice nada. Todo fue entre Paulo y tú. Y no me vengas a amenazar porque yo sí te voy a... No, 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 no. Es amenaza. Son, ¿cómo me decías? Este, esto... Ah, negocios. Por culpa de Paulo no voy a poder vender por un rato ni en la uni ni en el barrio. Así que necesito lana. Yo, yo no tengo dinero. ¿Lo sabes? Pero tu futuro marido es muy rico. Paulo me contó todo, así que más te vale que me eches la mano, por favor. Muchas gracias. Con permiso. Mi hija, Teresa, ¿cómo estás, mi cielo? ¿Cómo están tus ojos? Mal. Muy mal. Casi me quedo ciega, mamá. Muy dolida por lo que le pasó. ¿Y eso le da derecho a desquitarse conmigo? No. Por supuesto que no. Por eso no entiendo qué pasó. ¿Le dijiste algo? Claro que no, mamá. ¿Qué creías? ¿Que me iba a dar gusto lo que le estaba pasando? ¿Qué es horrible? ¿Lo ves, mamá? Mi mamá siempre piensa mal de mí. No, eso no es cierto. Y si es que no encuentro otra razón para que te agrediera. Tu papá me dijo que ella te culpó. Porque está loca, loca. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte de Pablo, nada. No, por supuesto que no, hija. ¿Qué tú viste? ¿Tú viste cómo se puso? ¿Cómo me empezó a gritar delante de toda la gente? No, pero claro, claro, claro. Si por mi mamá fuera, yo sería culpable de todo lo que pasa en el mundo. Eso no es cierto. ¿Cuándo vas a entender que todo lo que hago por ti es por amor, hija? Papito, me duele mucho decirte esto. Pero no puedes seguir trabajando de mozo en el hospital. ¡Elisa! ¿Qué? ¿Ustedes saben lo importante que es la reputación de Arturo? No quiero que nada la ponga en peligro. Imagínate, papá, si alguno de sus amigos te ve en el hospital ahí trapeando y luego te va a ver en la boda. No. ¿No puede renunciar? Tenemos deudas que pagar. Yo estoy segura de que mi papá puede conseguir algo mejor. Es más, si me prometes que renuncias, yo te ayudo a conseguir algo, papá. Teresa, si supieras lo que duele oírte decir estas cosas, estoy segura de que no nos lastimarías así. No, no, no. Yo, yo, yo. ¿Viste mi vestido? ¿Cómo me voy a casar, mamá? Sí. Por favor, Mayra, quítale ese vestido a mi hija. No soporto verlo así. Señor, ¿por qué no me acompaño a hacer los trámites del ingreso de vida? Te vamos a quitar tu vestido, mi hija. No, 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 no me vas a quitar mi vestido porque está hermoso, mamá. Mira, es blanco. Lo tenemos que arreglar, mi hija. Chiquita, mi amor. Mi, Paolo. Hermosa. Entonces te lo voy a arreglar para que te haya... No, no, espérate. No pasa nada, niña. Y preciosa. Paolo, Paolo. ¿Dónde está Paolo, mamá? ¿Dónde está Paolo? ¿Dónde está Paolo? Que yo lo veo. No lo encuentro, mamá. No sé dónde está, mamá. Es la hija de Rubén. Claro, por eso estaba su mujer aquí. Mira, hijo, ella es tu hermana. Esta muchacha es tu media hermana. ¿Me atreves a acercarte a mí? Ten un poco de respeto por esa mujer. Tú bien sabes que entre Mayra y yo... Mira, con ella tienes exactamente lo mismo que tenías conmigo. Nada. Solo mentiras. Ay, ¿estás bien? Sí, sí sé lo que es eso. Porque yo tuve un hijo de Arturo. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño.